Hola María, soy Valeria, soy Andrés y yo Vale, bienvenidos a La Pau Y para hacer esta receta vamos a llamar al Chef Jorge Alcaraz Hola, bienvenidos nuevamente Andrés y Valeria a La Pau Espero que hayan disfrutado esta semana y al final con mucha energía Porque vamos a cocinar algo rico, ¿qué vamos a cocinar Andrés? Y cuidarles gratis nada ¡Eso! Y vamos a utilizar entonces estos pipianes que han salido de los huertos que nosotros tenemos Y ayudamos a nuestros agricultores a que se tecnifiquen mejor Pero quiero decirte una cosa de este pipián Es un producto bien suavecito, bien suculento ¿Verdad? Y sobre todo se puede hacer en creme, se usa en sopas, en ensaladas Y también lo hacemos gratinado como lo vamos a hacer ahora ¿Y quieren saber cuáles son los ingredientes? ¿Sí? Sí, muy bien Para realizar los pipianes gratinados se requieren alrededor de 4 o 6 pipianes cortados por la mitad Y donde se les quita el centro del pipián Luego vamos a ocupar queso a su gusto para poder gratinar Y además vamos a utilizar cebolla y ajo para poder saltear la carne del pipián previamente cortada Muy bien, entonces nuestros ingredientes son estos Pásamelo Andrés porque aquí está la cámara y nos están viendo en este momento Mira Andrés, aquí tenemos estos pipiáncitos que les hemos sacado el centro ¿Y qué más hicimos con este pipiáncito? Lo pasamos por agua hervida para que sea blanco ¿Estamos? Y le quitamos la carnita ¿Sí? ¿Puedes ver? Ahora, pero aquí le tenemos también la carnita Ese parece una personita Sí, verdad que sí Mira, pásame Andrésito ese platito que me parece el otro Eso, gracias Y esta es la carnita de los pipianes ¿Qué hicimos? La cortamos, le pusimos ajito, cebollita Qué rico Lo salteamos Y lo que vamos a hacer es que ustedes me van a ayudar ahora a hacer algo importante Vamos a rellenarlos, excelente Y le vamos a poner quesito Y después vamos a ir al hornito y los vamos a gratinar ¿Qué les parece? Bien Excelente Andrés y Valeria ya terminaron de rellenar los pipiancitos Excelente Entonces solo le pusimos la carnita adentro y le pusimos también nuestro quesito Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a poner al hornito Y vean ustedes que esta receta es bien sencilla La pueden preparar con sus familias, con su papá y con su mamá Especialmente porque deben de comer muchas frutas y muchas verduras Y especialmente verduras orgánicas, sostenibles y que son elaboradas en huertos aquí en el Salvador Eso es lo más importante Para gratinar los pipianes se requiere que esté el broil o el hornito a fuego máximo Estamos hablando alrededor de 400 grados en tira Y durante 5 minutos para que quede multilatinado el pipiancito Amigos de Fresita, aquí Valeria y Andrés nos han ayudado a crear una nueva receta que se hace con pipiancitos Los pipianes los hemos cortado de nuestros puertos Y los hemos rellenado con un poquito de queso y los hemos puesto al horno a gratinar Estos pipianes los vamos a comer Pero sobre todo también los vamos a acompañar con este refresco de marañón Que es una fruta de temporada Especialmente para estos calores de verano intenso que viven en nuestro país Y también aquí tenemos para Andrés y también para Valeria Una rica fruta porque siempre hay que comer muchas frutas y muchas verduras ¡Está excelente! Entonces, aquí tenemos los pipiancitos Agarrémoslo ¡Ajá! Andresito, ¿qué pasó, cabal? Y ahora lo vamos a probar esta delicia que ustedes han hecho Hay que soplarle, ¿verdad? Probemos ¿Qué tal? Vamos ¡Mmm! No está mal Adiós, amigos de Prensita, nos vemos en el próximo video Adiós, amigos de Prensita Siempre los esperamos aquí en la cocina de la FAO Con estos grandes chefs